Somos Reyes de la Noche Muchas gracias por venir a todos En la tromera y sin sueño Un beso fina Sonrisa y después Te vas alejando sin remedio Nunca te vi en ningún aviso Nunca te vi en la televisión Nunca te vi en ningún diario Nunca, nunca, nunca Escuché la voz Llamando razón Lebran tu corazón La única ventura En la tromera y sin sueño Me despertaré Despertame ya De esta pesadilla De ilusiones Nunca te vi en ningún aviso Nunca te vi en la televisión Nunca te vi en ningún diario Nunca, nunca, nunca Me escuché la voz Me escuché la voz Noca, nunca, nunca, nunca Noca, nunca, nunca Noca y mañana Voy a dormir En tu brazo No sé quién me toco No sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos Rara y vacía, desierta y perdida, está la venida hoy Rara y vacía, desierta y perdida, listas La, 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 la Somos fantasmas, peleando la virtud Rara y vacía, desierta y perdida, listas Rara y vacía, desierta y perdida, listas Y esto sí... Muchas gracias 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 Hoy vine hasta aquí Dejando atrás esa hora Ciudad de la amargura que intento cambiar Yo sea mi amigo Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Mirar el paisaje Mirar el paisaje a seguir Mirar el paisaje a seguir El paisaje a seguir Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Mirar el paisaje a seguir 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 Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Mirar el paisaje a seguir Mirar el paisaje a seguir Mirar el paisaje a seguir Confiar en el mensaje en ti Muchísimas gracias a estos Reyes de la Noche Somos una banda de Garín Que ya tiene un poquito más de 5 años Y queremos dar un fuerte aplauso Al baterista Pope Que nos está haciendo la banca, la batería Nuestro baterista hoy no pudo estar presente Por motivos personales Muchísimas gracias a él que nos está haciendo la banca A la banda para que hoy pueda estar tocando Acá, frente a todos ustedes Muchísimas gracias a Lalo A los organizadores de la fecha Y a City Bar por el espacio Esto sigue Vamos con un temita de banda, Elena Blues No creo en la suerte Tampoco en la mentira Solo veo en tus ojos Que quieren en mi fantasía Y veo tus pies Se mueven como una luz Nena, vení baila mi blues Tienes ganas de bailar Solo veo en tus pies Tienes ganas de bailar Tienes ganas de bailar Tienes ganas de bailar La fiesta se va a hacer Todo va a pesar Y así yo apagar la luz Nena, vení baila mi blues Banas de bailarse Y así yo JUST P].o Hola, me걸 Pero no le interese Solo cachérez Mauna, la infelga Quítate encouraging Nos marcó Yatie El cúleo Lo que no está Nos vamos a empezar Que una cosa La chérez Tengo ganas de bailar, no me saquen por favor Con mi niña a disfrutar y hacerle el amor Y veo tus pies, se mueven como una luz Nena, vení, bailame en luz Y veo tus pies, se mueven como una luz Nena, vení, bailame en luz Nena, vení, bailame en luz Nena, vení, bailame en luz Muchas gracias Yo soy el mendigo de dosudo Vivo debajo del puente de Romeón Y soy feliz Las palomas vuelan 15 de mayo Y yo sentado a arilla del riachuelo Y soy feliz No puedo buscar a mi ingenio En a su amor un infierno De ese alineo en piru poemión Y te cruzo salte por allá Oh, cuánta veces arranqué por tu amor 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 Entre todo el polvo y toda la humedad Puntas de oro de la vieja pata Se inserta mil puertas delante de mí Que no se me encierra, tengo que elegir Quiere elegir No puedo enfocar a mi genio Tenga en su amor un infierno Pero yo te digo, mejor sé Y un mundo sin cuarta sale para mí Oh, cuántas veces arranqué por favor Oh, cuántas veces arranqué por favor Oh, cuántas veces arranqué por favor Puntas de oro de la vieja pata Se inserta mil puertas delante de mí Que no se me encierra, tengo que elegir Quiere elegir Voy, voy, como el mendigo del toque voy 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 Voy, como el venido al alto te voy Voy, como el venido al alto te voy Voy, voy, voy Voy, que importa ¡Voy! Muchísimas gracias